Vámonos con más información porque vecinos de Avenida Ferrocarril en el municipio de Oaxaca de Juárez denunciaron las pésimas condiciones de la cinta asfáltica detallando que ya han ocurrido varios accidentes en esta zona. Nos encontramos en la Avenida Ferrocarril, en donde como ya puede usted observar a nuestras espaldas la situación genera caos vehicular debido a los baches y es que también el día sábado un camión de una empresa refresquera cayó dentro de este provocando daños colaterales a su unidad. Ante esta situación la ciudadanía pues todavía continúa quejándose de esta situación. Siempre es el mismo problema aquí, se inunda, ahora no tienen respeto vía a los conductores porque luego pasa uno y te mojan, o sea es una reverenda porquería. Apenas la semana pasada se fue a un carro de coca ahí y pues uno también ya con el agua ya no se ve los baches y ahorita nada más los rellenaron, yo me imagino que le echen o que sea cemento concreto para que amortigüe más los golpes. Ahorita se lo va a llevar el agua, esto yo ya lo hice, ya eché ahí este escombro que saqué de mi casa y lo eché ahí en el hoyo porque pues estoy viendo que se revienten las llantas del carro al sábado se metió una llanta de la coca, del tray de la coca, se metió ahí y pues es un desmadre y no es la primera calle. Ante esta situación, en donde incluso vehículos se han visto perjudicados por los baches, este medio de comunicación buscó al regidor de obras públicas del municipio de Oaxaca de Juárez, Pavel López, quien destacó que existen brigadas que están encargadas de realizar el bacheo, sin embargo la situación es otra para la ciudadanía. El tema del bacheo es un tema muy añejo, de verdad es que nuestras calles en gobiernos anteriores se debió haber priorizado que fuera de concreto hidráulico porque eso es lo que necesitamos, la cantidad de vehículos que pasan por nuestra ciudad es impresionante, te voy a poner un ejemplo, casi todos los días cruzan 750 mil vehículos, el periférico principalmente, la avenida San Felipe, pues la mayoría de las calles, pero también no podemos dejar de pensar en las colonias, que la obra pública en las colonias tiene que ver con la calidad de vida.